Te vas a casa Te vas a casa Que seas muy feliz Deseo que la dicha Sea la recompensa De tu falsedad Que importa mi amor Si al fin pobre soy Si es mi destino Seguir mi camino Sin luna y sin sol Yo nunca lloré Por ningún interés Pero me ha llegado Hasta el fondo del alma Tu cruel proceder Pobre del pobre Que vive soñando un cielo Pobre del pobre Que llora sin un consuelo Pero te vas a casar No te guardo rencor Yo sé que el dinero Cubre los anhelos De tu corazón Tan solo un favor Tan solo un favor Te vengo a implorar Que el día de tu boda El Ave María Me dejes cantar Me dejes cantar Que el día de tu boda Que el día de tu boda Gracias por ver el video.